Música Amigos como estan? Bienvenidos al anecdotario de este dia Y tenemos un tema polemico por ahi Es que depende quien, osea cada vez es menos polemico Pero si puede ser un tema de conversacion Y una constante en los comentarios No son muchos, pero vale la pena Y se me hace muy curioso que se expresen de esa forma La frase que obviamente pues dia tiene que ver Yo se que tiene que ver con ganas de chingar nada mas Como ganas de estar como metiendo jiribilla Te convertiste en lo que juraste destruir Que te convertiste en aquello que juraste destruir Esa frase es constante no? Y sus variantes no? Pues no que nunca ibas a regresar wey Yo cuando dije eso Es curioso porque lo he visto varias veces expresado Y pues los invito a todos ustedes Tengo cientos y cientos de videos aqui en internet Y cada vez que yo me refiero a la televisión Lo puedo definir en una frase Ni todo lo que existe en televisión es una mierda Ni todo lo que hay en internet es oro Asi es, yo soy una persona que nació en los medios tradicionales Cuando yo empece mi carrera No existían los medios digitales Y gracias a Dios llego la bendicion de las redes Y que hoy en dia todo mundo podemos convertirnos en creador de contenido Podemos mostrar al mundo lo que queramos Queremos expresarnos Queremos decir alguna idea Queremos mostrar algún talento Todas las redes sociales son para todos nosotros Y ustedes Hoy mas que nunca tambien se los he dicho Es sumamente valioso el play que le dan a cada uno de los videos Gracias De entrada te lo digo Y te lo establezco por si no fueran suficientes veces las que lo haya dicho Y nunca me alcanzare de decir Muchas muchas gracias Porque a pesar de tantos y tantos videos que tienes de opcion de darle play Y tambien algunas series y peliculas en todas las plataformas streamings del mundo Pues tu has elegido darle play a este video Entonces gracias Dicho eso Pues bueno Se los estoy comentando Yo nací en televisión Y tiene muchas cosas Muchas características chidas La tele Y muchas otras bien pinches Igual que el mundo de las redes sociales Hay cosas bien padres Y tambien hay cosas que no estan nada comodas Y obviamente hay muchas cosas que mejorar Pero lo que si es un hecho Es que yo jamas he dicho Que no voy a regresar a la televisión Nunca Siempre he dicho Y aunque no lo haya dicho Mi ejemplo ahi esta Voy a regresar cada vez que creo que valga la pena Colaborar en algún proyecto Sin Eso si Sin abandonar mis redes Sin abandonar mis canales Sin abandonar la forma que hemos construido juntos Para comunicarnos Y para que seamos todos de alguna forma familia Muchos de nosotros ni nos conocemos en persona Pero nos sentimos super cercanos Porque pues ustedes saben muchas cosas de mi Entonces eso jamas lo voy a dejar de hacer Eso que les quede clarisimo Pero de eso a yo quejarme de la televisión Amargamente Y ponerme a chillar Y decir que todo mi tiempo invertido en ese lugar Fue un tiempo perdido Pues eso es una tontería Incluso yo se los dije O sea Y hubo momentos que me pagaron mal Hubo momentos que yo hasta me sentí En ese momento En ese instante Me sentí como explotado Pero también se los he dicho Gracias a esa sobreexigencia Que me dieron en tal o cual momento de mi vida Gracias a eso Aprendí a hacer muchas cosas Y hoy puedo resolverlas Entonces dije No mames Que chingón Que eso se convirtió como en una escuela Y no nada más estaba como especializado En un área de la producción En un área de la generación de productos audiovisuales Sino que pues pude ver que rollo con la conducción Con reportear Con ser logutor Con ser jefe de información Director de escena Guionista Etcétera Etcétera Eso está padrísimo Me encanta Y lo viví la neta sin querer Pero aquí estoy Años después Disfrutando de esa parte De yo poder Decidir sobre todos mis contenidos Y usar No sé si El mucho o poco Talento que yo tengo Y la experiencia Que yo pueda tener Para aplicarlo En todos estos videos Nunca he dicho Que no voy a regresar a televisión Y de hecho Nunca me he ido Este mismo año Hicimos un programa En Estrella TV Bueno De hecho hice dos ¿No? Este Tengo talento Mucho talento Y nos cayó de la noche Eso lo vi en los comentarios De cuando vieron Que en el trailer Que va a salir El escorpión dorado En quien es la más cara Como invitado De investigador invitado Y muchas personas me dijeron ¿Vas a estar ahí? Sí, a mí me pusieron como parte del trailer Y más adelante Van a ir a ver Esa participación especial Entonces este año Ya he hecho Varias participaciones En televisión 100 mexicanos dijeron Conducí a Albertano No, yo no estoy Albertano Yo soy el Vítor Ah, no Ah, bueno Esa payaso Me caigo de risa Tengo una flatulencia Justicia Estuve en la jugada Una vez Este De invitado En Rusia Cuando me llevó Adrena Monsalve Están muy guapas ¿No? Están muy guapas Están sabrosas Ricas Son como Son como Cachonas Con Albertano También salí En una aventura Allá En Rusia También Dentro de la jugada Antes de cualquier cosa Acuérdate Que esto que estamos haciendo No es para Para tu Canal este Del tuyo En Fox Sports Me invitó Jean Duverger No mencionas Guereverguero Porque sí No, no Es Beto Es Beto Ah, Beto En ESPN Me fueron Me llevaron de invitado Para entrevistarme Allá en Los Ángeles En ESPN de Los Ángeles Hércules Gómez Y Mauricio Pedrosa Doy parte de mi sabiduría Al mundo entero La gente De repente Pues necesita un poco De guía En su vida Y el dios De internet Para eso vino Este planeta ¿No? Arad de la torre También en el canal 2 En el canal de las estrellas Cuando tenía su late night Me llevó de invitado Mojo No lo haces Porque te van a romper Tú me estás abriendo los ojos Gracias por el tallo Platanito Platanito Como dos o tres veces De hecho Una con LOL Otro con Inel Kondo Otro con mi hermano Nada Ándale Ahorita van a ver Muy bien Muy bien El super debo Es el capi Se me ha invitado A la resuelta A varias veces Sí pero Como de enlace También me invitaban Al foro Y no he podido ir Estoy en el Olimpo De aquí yo soy Pero a veces Vengo a la tierra Pues a ver Ahorita que se hace un Quiero que aprendan la lección Y después voy a regresar ¿Qué tal? Buenas tardes Estamos hablando De las veces Que he hecho televisión ¿Qué? A mí me gusta Gracias Mira Fíjate Ahí está Ella es lo que Quien lo dijo Fue Danna No yo Es un problema Es un problema Porque En la altura Del partido En el que estoy Está bien padre Y lo agradezco Es un Me da mucho gusto Que me tomen en cuenta Sin embargo Pues ellos son los Que te están invitando Y hay veces Que es dificilísimo Todo wey Que parece Que les estás haciendo Los pagos Parece Que Ah sí Sí Y aparte Te piden todo Te piden Hasta con su tiquilla Te piden Una serie Para primero Y que tú Varlas Y que tú lleves Y que tú Lo lleves A la caja Y que tú Lo de lo Sí 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 O sea Quieren que hagas Absolutamente Todo Obviamente Te están pagando Están pagando Un llamado Para un programa De los 40 mil Que tienen Y entonces Para un llamado Te la hacen De tos Y te piden Digo Yo no soy el que Me tengo que chutar Muchas veces Todo esto que dice Dana Pero sí es una realidad Te piden cualquier cantidad De papelero Para pagarte un programa Y obviamente Cuando te llega El contrato También es Sí que Los contratos Y los pagos Y entonces Así que ya no le olviden Gracias Bueno es que Si es un rollo Porque te dan Un contrato De 45 mil 500 millones De hojas Que tiene que checar Un abogado Entonces tienes que Ocupar un abogado No es como Que uno desconfíe De las televisoras Eso sí Eso jamás Se han visto Gandallas En ninguna cláusula ¿Tú crees? No Son súper transparentes Y todo Ni hay casi Letritas chiquitas No Pero nosotros Pues nomás Por convivir Queremos que lo revise Un abogado Y ya les tienes que mandar Todas las características Y todos los cambios Es un desmadre Si es un desmadre Si el hecho de ir Involucra mucho trabajo En ese sentido De burocrático Y de papeleo Pero en el momento Que estás ahí Me la pasó bien Y me va chido Pero ahí están Las características Y todo lo que involucra Participar En los programas De televisión Me gusta Nunca lo voy a Abandonar Y si el día de mañana Me invitan A un proyecto Que creo que vale la pena Lo haré Y me involucraré Al máximo Me han invitado A muchos No lo digo Con soberbia Pero me invitan A muchas transmisiones A muchos programas especiales Para que sea parte De ellos Y lo pienso Porque de entrada Pues como todo trabajo Necesita tu atención Necesita tu tiempo Necesita tu concentración Y entonces Ahí ves que no tengo tiempo De por si Me sacan Me pegan Tengo que estar Obviamente con mi familia Con mi esposa Con mis hijos Y además Hacer todos los contenidos Que hago En internet Pero cuando me invitan Es como Híjole La tengo que pensar muy bien Y saber si le voy a entrar Con todo o no Y ustedes mismos Me han dicho ¿Por qué no vas a tal programa? ¿Por qué no mejora tal? Ahora que me dijeron ¿Por qué a la máscara Y no a Hexatlón? Porque Hexatlón Nunca me ha hecho Una propuesta formal Y aparte que estoy bien Oye, ya estoy Ahorita estoy en ¿Por qué aguantarías el esposo? Claro Claro que sí aguantaría Bueno, no me invitaron a Hexatlón Me invitaron a La Isla Y a Survival Me dijeron Aparte tampoco Una invitación tan formada Así como Ay, ¿te gustaría? Ah, pues sí Dime qué rollo Pero déjame verla Es difícil Es difícil Ya involucrarte Y además Con las características Que quieren Que me involucren Es la máscara Y el personaje Y estar echando de madre Y chingando gente Todo el día Imagínate Entonces sí le tengo que pensar Es desgastante Es bien padre Pero es desgastante Es todo un rollo Es todo un rollo Como jurado Estás padrísimo En el jurado Tengo talento ¿Te gustó? Y en la máscara también Que es un poco jurado Está padrísimo En concursos No gracias No creo En participaciones Conducciones Entrevistas Depende Las del mártel Ah, sí, está bien Hemos tenido Si no, todas las cosas Son lindas Y bonitas Alguna vez pasó Y me dijeron Que en ese programa Sí se marcó Un antes y un después En los criterios Para hacer una investigación Para hacer una investigación Previa Y dárselos a los conductores Ya los conductores Ni están Ya hablan del escorpión dorado Antes era como Nadie habla del escorpión Y ahora ya Ana María Alvarado Y yo a navegaviestro Les mando un beso Siempre hablan chido de mí Porque tuvo un encuentro Con el escorpión dorado Quien invitó a la cubana A su carro Pero para obviamente Conversar de todo Un poco Intimidad Sexualidad Han estado demasiado Con Fabián Con Fabiucci También O sea, ya parece que tengo sección En todos los programas Llámatela tranquilo Porque también te van a correr de ayer Mejor me quedo callado Nos quedamos calladitos Gracias por eso En Adela Mincha también Bueno, Adela no es televisión Adela está en la otra parte Y me invitó el otro día Sergio Mayer También a su programa Neraldo Televisión Y así Cuando yo creo que está cool Y está padre Y digo Ah, me lo doy Pues está divertido Entonces Pues no sé de dónde sacar Ya dijimos un chingo de lugares No sé de dónde salió Que juré destruir algo Yo no juro destruir nada El escorpión a lo mejor Sí le tira mierda Porque él es el dios del internet Él es el maestro de todo Entonces Él sí va a decir Que pues ese es el personaje Güey Y obviamente para eso lo invitan Para que esté trolleando Y reventando A las figuras de todo Del deporte De la música De la televisión Del ayer Del hoy De las nuevas Y de los viejos Entonces Eso se dedica al escorpión Desde el principio Desde el minuto cero Y los invitados que tengo Pues también Son de redes sociales Y de televisión De hace años Y de teatro De hace años Y de música De hace años Y nuevos Y así va a ser Y así siempre ha sido Y así seguirá Ese es el anecdotario Que quería compartir Con todos ustedes El punto es disfrutar Lo que haces Y eso Entretenerlos Y que me manden Esos mensajes Y que yo saber Que ustedes están riendo Del otro lado De la pantalla Está bien chico Yo soy Alex Montiel Ojalá les haya gustado Este anecdotario Y díganme por favor Apúntenle Apúntenle bien Díganme que otro Anecdotario Les gustaría saber Pásenla chido Nos vemos en el siguiente Díganme que otro Díganme que otro